Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal de YouTube, semana importantísima para el Real Madrid femenino, esa Final Four de la Copa de la Reina, pero no podemos olvidar hacer un análisis de lo que ha sido la Liga F, lo hacemos aquí, a continuación, no te lo pierdas. Pues efectivamente chicos, chicas, este miércoles tendremos a las 9 ese Athletic-Real Madrid de la Copa de la Reina partido, ya sabéis que será la segunda semifinal, quedará a pie junto a la primera semifinal entre Lama y Atlético de Madrid, a la final de esa Copa de la Reina que tendrá también lugares legales, pero esta vez el sábado no a las 9 sino a las 10 en el Estadio Municipal de Butar. Es que todos los focos están puestos en lo que están puestos, que no es otra cosa que una final con un derbi, una final con un derbi en la Copa de la Reina entre Atlético de Madrid y Real Madrid, pero ojito cuidado porque el Athletic Club siempre es un equipo que nos ha puesto a las cosas difíciles, de hecho creo recordar, además creo que lo tengo por aquí apuntado si no me equivoco, pues eso, los partidos que hemos tenido con ellos, pues fijaos, los primeros partidos nos ganaron 1-0, 2-1, luego cierto que 1-0 por la mínima, 1-3, 2-0 nos ganaron y bueno, los últimos 3 es cierto que lo hemos ganado con solvencia, pero ese último partido que tuvimos de la Liga F de la jornada 17 fue 2-1, nos costó un poquito y bueno, es un equipo que siempre, no sé, es como el Granadilla Tenerife, ¿no? Y no suele poner las cosas difíciles, ¿no? Y luego en el otro lado, como ya sabéis, es la semifinal 1, Atlético de Madrid a Lama, un Lama que ya está descendido a primera red, desde aquí, bueno, pues un abrazo a toda la familia murciana del equipo de Murcia, volverán más pronto que tarde, estoy completamente seguro, pero esto es fútbol, al final tienen que descender 2, tienen que ascender 2 y yo creo que ojo, cuidado, porque el Atleti no tendría que estar tan tranquilo, porque al final la Lama va a llegar, oye, pues yo creo que ya sí que no tiene nada que perder, o sea, hablábamos hace unos días de, es que la Lama no tiene nada que perder, cuidado, bueno, pues es que ya sí que no tiene nada, absolutamente nada que perder y os quito cuidado, porque como digo, yo no tengo todas conmigo eso que dice la gente de, wow, vamos a tener un derbi, ¿no? En lo que puede ser el primer título de la historia del Real Madrid, ¿no? O puede ser que otra vez vuelva el Atlético de Madrid a tocar plata con esa espinita clavada que tenía Virginia Torrecilla, como dijo, ¿no? De, bueno, pues levanté en Almería la Copa de la Reina Calva y ahora la quiero levantar con pelo, ¿no? Al final es un partido que pase lo que pase va a ser emocionantísimo si se llega a dar, ¿no? Pero porque como digo, yo no las tengo todas conmigo, pero bueno, el caso, no hemos venido aquí a hablar de la Copa de la Reina, porque chicos, esto hay que ir pasito a pasito, ¿vale? Estamos todavía lunes, queda el martes, mañana será la primera semifinal, el miércoles jugaremos nosotras, es decir, mañana tendréis la previa, pero calma, ¿no? Porque yo hoy ya he terminado la liga y lo que quería hacer aquí con vosotros antes, bueno, de que termine la temporada y hacer, ya sabéis, ¿no? Lo que siempre hacemos todas las temporadas, ese tier list, bueno, pues para poner una nota un poco general, un poco más global, luego hacer un análisis de cada jugadora para que ya ir comentando un poquito y ya sabéis que siempre me gusta hacer, pues el análisis de lo que es la temporada y en este caso, como digo, ha terminado la Liga F, de momento no ha terminado la temporada porque quedaría la Copa de la Reina, pero yo quiero hacer ese análisis de una Liga F que ha sido de récord, de récord, porque si no me equivoco ya hemos superado inclusive, bueno, pues los datos que tuvimos en la mejor temporada que tenía hasta el momento el club, que fue la primera, que fue si no me equivoco la 2021, porque estaremos en esta 22-23, que sería la tercera, pues en la 2021, la primera de David Zahnar, esa temporada ya como Real Madrid, ¿vale? Pues en esa temporada el Real Madrid, si no me equivoco, consiguió 74 puntos, ¿vale? Y es que ya no solo estamos hablando de puntos, sino que estamos hablando de que todos los datos que hay, todos, absolutamente todos, todos, absolutamente todos, son mejores que los de esa temporada, es decir, ya no solo hablamos de, por ejemplo, los puntos, ¿no? Que sí, que está muy bien, que ya hemos superado, sino goles a favor, goles en contra, es decir, estamos hablando, además, lo tengo aquí, ¿vale? Que en la 2021, exactamente como digo, 74 puntos, ¿vale? 74 puntos, y fijaos, 23 victorias, 5 empates y 6 derrotas, 65 goles a favor, 33, 33, perdón, en contra, y esta temporada hemos quedado en segunda posición con 75 puntos, es decir, un puntito más, y fijaos, ¿no? Porque hemos tenido 24 victorias, 3 empates, 3 derrotas, y 80 goles a favor, 25 goles en contra, yo de verdad creo que es una auténtica barbaridad estos números, ¿no? Porque estamos hablando de que, bueno, goles a favor tenemos 80, estamos hablando de que vamos a dos goles y medio por partido, ¿vale? Que eso es algo importantísimo, porque al final tú ten en cuenta, o tienes que tener en mente, ¿no? Al menos siempre que el otro equipo, que el rival te va a marcar, aunque sea un gol, pero es que tú estás generando dos goles y medio por partido de media, es decir, o sea, ya el otro equipo, al menos para empatarte, tiene que marcar dos, o inclusive si ese día la media está por arriba o tal, y llegas a tres, tiene que marcarte incluso dos para empatar, porque vuelvo algo encima, hay un aliciente, hay algo más positivo, ¿no? Que es que 25 goles en contra, en 30 partidos, a menos de un gol por partido, o sea, es una auténtica barbaridad, de verdad, yo creo lo que ha hecho este equipo y hay que ponerlo en valor, ¿no? Hay que ponerlo en valor porque yo creo que este año ya sí que se ha dado ese saltito de calidad, yo creo que falta todavía mucho, de hecho, creo que igual que digo que tenemos uno de los mejores centros del campo del mundo, con Zornoza, Tere, Maite, Freya, Siri, Toleti y Karolin Wir, yo creo que igual que eso, igual que ya se ha reforzado esa parcela, que yo no tocaba nada de cara a la próxima temporada, de verdad lo digo, hay que renovar varias parcelas, bueno, pues del once titular, ¿no? Yo, al menos, la sensación que a mí me queda es que hay equipo para competir, pero que hemos dependido mucho de si Karolin Wir, de si Atenea del Castillo, de si Ester tenía el día, ¿no? Y eso yo creo que en un equipo como el Real Madrid, que tiene que aspirar a ganarlo todo, no puede ser, ¿no? No podemos estar pendientes de, oye, si Karolin Wir, si Sweet Caroline tiene el día maravilloso, te he dado dos asistencias, te ha marcado goles, que gracias a Dios lo ha tenido todo en los partidos, pero que realmente hemos estado viendo como en los últimos partidos ya ya estaba muy cansada, estaba reventada, porque lo ha jugado todo con el Real Madrid y porque lo ha jugado todo con Escocia. Y al final estamos viendo que dependemos mucho de una, dos, tres jugadoras y se ha visto que empezamos a un nivel muy alto y que ese nivel ha ido diluyéndose conforme también algunas jugadoras han perdido ese nivel, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la portería, ¿no? Llevábamos muchos partidos generando cero ocasiones, o sea, bueno, que nos generaban a nosotras, ¿no? Cero ocasiones y es cierto que Miss ha pegado un bajoncito y es cierto que ahí, bueno, pues hemos notado un poco la carencia, ¿no?, del equipo y al final esos goles en contra se han aumentado en los últimos partidos, ¿no? Porque, fijaos, ¿no?, quitando, por ejemplo, el partido de la Real Sociedad, ¿no?, porque faltamos 1-1, 3-2 contra el Levante, quitando el del Sevilla 0-2 bien, pero 3-2 contra el Madrid club de fútbol, 2-1, 1-3, 3-0. Es decir, en los últimos partidos solamente dos partidos contra Levante, Las Planas y Sevilla han sido los que hemos dejado la portería a cero, ¿no? Cuando anteriormente yo recuerdo que era muy complicado hacer un gol al Real Madrid, ¿no? Y al final yo creo que eso se ha ido notando, ¿no? Al final, pero no me refiero a que sea culpa de Misa ni del míster, me refiero a que la culpa puede ser eso, ¿no? De que al final ha habido una plantilla muy corta, ¿no? Muy corta en el sentido en el que no tienes a 18 mujeres, a 18 jugadoras, que cuando las 2-3 que están en la rampa de salida para salir, ¿no?, a ser titulares o para tener 40-45 minutos, cuando esas jugadoras no están, las que hay después del 16, 17, 18, 19, 20 en ese puesto no llegan, ¿no? Y al final es una plantilla muy corta, ¿no? Cosa que, bueno, más corta era la temporada pasada y más corta todavía era la primera temporada, con lo cual es cierto que, oye, tampoco todo es negativo, ¿no? Pero quizás haya echado falta eso, ¿no? Una plantilla un poco más amplia, de más calidad en todos los sectores y no solo eso, pues tener 14-15 jugadoras, ¿no?, sino ampliarlo a 20, que se supone, se presupone que es lo que va a ocurrir este año con los fichajes de las megacrack, de las megastrellas, que en principio, bueno, pues vamos a ver al final qué es lo que llega, pero, bueno, yo me sigo manteniendo al menos en lo mío y luego que pase lo que tenga que pasar, ¿vale? Por empezar a tocar cositas, ¿no? Fijaos, el Real Madrid, el segundo mejor local, claramente con el Barça es imposible ser el mejor local en esta liga, pero fijaos porque hemos sido el segundo mejor local de la Liga F, con 39 puntos, ¿vale? Estamos hablando de 39 goles a favor en 15 partidos y 14 goles en contra en 15 partidos. Nuevamente, salimos a más de dos goles a favor por partido, a menos de un gol por partido y 39 puntos. Nos hemos quedado en casa, hemos generado 39 puntos, mientras que el Barça ha generado 45, es decir, o sea, nos hemos quedado, si os dais cuenta, a tan solo seis puntos del Barça de lo generado en casa. Es decir, que si en casa quizá lo hubiéramos ganado al Barça o lo hubiéramos ganado, si no me equivoco, y no se me va la pinza, perdimos contra el Granadilla Tenerife, es verdad, en casa, si hubiéramos ganado esos dos partidos, hubiéramos sacado los mismos puntos en casa que el FC Barcelona. Perdón, los mismos puntos no. Incluso solamente ganándole al Barça, en casa hubiéramos estado 42-42 en puntos sacados como local, tanto Barça como Real Madrid, con lo cual la diferencia yo creo que ya, oye, se está reduciendo. Visto lo cual también hemos sido el segundo mejor, con más diferencia todavía que el local, hemos sido el segundo mejor visitante nuevamente. O sea, 15 partidos jugados, 41 goles a favor, ya estamos hablando que se nos ha dado mejor jugar fuera de casa porque también hemos concedido 11 goles. O sea, es una auténtica barbaridad que nuevamente fuera de casa incluso generamos más y nos generan menos. O sea, 36 puntos fuera de casa, 39 dentro de casa. Yo creo que también esto ha sido un aspecto muy positivo del equipo, y es que tanto dentro como fuera de casa creo que se ha cumplido con creces. Es decir, no teníamos esa tónica a lo mejor como hace unos años, de que el Real Madrid salía fuera de casa y temblaban un poco las piernas. No, venía un equipo fuerte a casa y temblaban las piernas. Este año hemos sido fuertes en casa, hemos sido fuertes fuera de casa, y eso al final te hace un equipo ganador, un equipo que da ese salto de calidad y que al final, oye, se queda a 10 puntos del Barça. Que la gente dirá, oh, 10 puntos. Bueno, es que estamos hablando de que la temporada pasada quedamos a 30 puntos del Barça. Y que la primera temporada, la 2021, quedamos a, si no me equivoco, 25 puntos. Y estamos hablando que en esta temporada hemos quedado a tan solo 10 puntos del Barça. Y habéis visto los datos de local y los datos de visitante. Es decir, es que de visitante el Barça nos saca tan solo 4 puntos. 4 puntos. Es decir, si lo hubiéramos ganado en nuestra casa, como digo, la cosa hubiera quedado ya superigualada entre nosotros. Al final sí es cierto que hubieran habido, en vez de 10 puntos, 7 puntos de diferencia entre primero y segundo. Pero en cuanto a local y visitante, la cosa hubiera estado incluso mucho más apretada para ver quién se lleva el mejor local y el mejor visitante. Con lo cual, por eso os digo, chicos, el salto está ahí, ¿no? Cuando partimos por la mitad de la liga, se ve que el Real Madrid ha sido sólido dentro y fuera. Y que el Barça también ha sido sólido dentro y fuera. Pero el Real Madrid ha sido un poquito más que la temporada pasada. Y el Barça sigue igual. Con lo cual, estamos ahí. Yo creo de verdad que es una temporada en la que el Real Madrid en la que el Real Madrid de verdad ha hecho un cambio a mejor. ¿Falta mucho? Sí, como digo, esa plantilla no puede ser de 15 jugadoras que son las que utiliza el Mixto al 100%. No, no. Tiene que ser de 19-20 jugadoras que tú puedas utilizar de primer nivel. Porque la temporada que viene vuelve otra vez la Champions. La temporada se ha hecho muy larga. También os digo, muy larga, porque si no me equivoco, llevamos desde agosto jugando. O sea, ha sido una locura. Este año nos hemos quitado una fase previa de la Champions. Con lo cual, oye, yo creo que va a estar muy bien. Pero bueno, como digo, un poco ya también, en resumidas cuentas, nos vamos a ir con las goleadoras. Porque sí que aquí tenemos que hacer un punto y aparte en cuanto a Caroline Weir y a Esther González. Esther González que se ha convertido, ya lo sabéis, en la máxima goleadora de la historia del Real Madrid femenino. En principio, todo apunta a que va a salir de la entidad blanca. Una pena. La verdad, yo creo que nos estamos equivocando porque creo que es una jugadora que este año te ha generado 20 goles de los 80 que tú has marcado. O sea, estamos hablando de que Esther ha generado un cuarto de los goles que ha marcado el Real Madrid esta temporada. Casi nada, que se dice pronto y los últimos partidos no los ha jugado. Tenemos también a una Caroline Weir con 19 goles, 11 asistencias. Estamos hablando de 30 goles, lo que ha generado. O sea, vamos, que entre las dos, más o menos habrán generado unos 40 goles. La mitad de los goles que ha marcado el Madrid. Porque han sido 80 goles a favor. Y podemos estar hablando de que, bueno, goles que le da Weir a Esther, goles que le da Esther a Weir. Nos los quitamos, quitamos algo. 40 goles vamos a poner de media que hayan dado las dos. Es que es el 50% del equipo. Weir y Esther González han sido el 50% del equipo. Porque luego la tercera, la tercera máxima goladora del Real Madrid esta temporada, si no me equivoco, fijaos, es Naikari con 7 goles y 2 asistencias. Y estamos hablando de que tanto Esther González como Naikari, ambas van a salir. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre, pero no puede ser que al final, bueno, pues jugadoras, que al final estas tres jugadoras te han dado al menos el 50, el 60% de los goles de tu equipo, de esas tres vayan a salir dos. Porque vamos a ver, Karoling Weir ahora, también la próxima temporada que hace, porque es un añito más, porque, bueno, este año sí, muy bien, perfecto, ahora es la novedad, pero el año que viene, al final no se le va a exigir marcar 19 goles y dar 11 asistencias. Oye, que si las da, de lujo, yo no voy a ser quien para quejarme. Pero al final, el madridista no le va a exigir 19 goles y 11 asistencias, le va a exigir 20 goles y 12 asistencias, al menos una más, ¿no? Porque siempre hemos sido así, ¿no? Siempre queremos más, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Porque además vienen otras jugadoras, el acople puede ser distinto, porque a lo mejor Esther, como ya sabéis, es una delantera que viene a recibir, que abre mucho espacio, que tira una banda, que tira otra, que deja a lo mejor más espacio a Weir. Vamos a ver la delantera que venga, qué actitud tiene, ¿no? Qué actitudes tiene, porque a lo mejor es una delantera centro y no hay quien la mueva y solo sabe fijar a centrales y a lo mejor eso no le viene bien a Weir. O sea, vamos a ver, ¿no? Cómo se plantea la próxima temporada, porque como digo, creo que es un fallo. Oye, pues, jugadoras que te han marcado, como digo, es el 55, el 60% de los goles de tu equipo, de 3-2 que se vayan, ¿no? Vamos a ver cómo está el asunto, ¿no? Pero como digo, creo que es una temporada en la que hemos visto un plus más. Yo creo que al final queda todavía mucho, ¿eh? De verdad, queda todavía mucho para llegar al nivel del Barça, pero estamos ahí, ¿no? Que es lo importante. Al final, fijaros, ¿no? Los últimos cinco partidos, es cierto que el Barça se ha podido relajar, ¿no? Por el tema de la Champions. Vale, perfecto. Muy bien por el empate con el Sevilla, por la derrota con el Madrid Club de Fútbol Femenino, pero la realidad es que estos últimos cinco partidos, el Real Madrid ha sacado más puntos que nadie en la Liga. Real Madrid 13 puntos de 15 en los últimos cinco partidos, con 11 goles a favor y tan solo 6 en contra. Es decir, estamos hablando nuevamente de lo mismo. Dos goles a favor por partido en estos últimos cinco partidos y un golito en contra en estos últimos cinco partidos. Es una auténtica barbaridad. Entonces, yo de verdad creo que la temporada ha sido buena, ha sido buena quitando a lo mejor, pues eso, ¿no? Algún partido contra el FC Barcelona que quizás no merecíamos el empate, quitando a lo mejor, pues esos empates y esas derrotas, ¿no? Por ejemplo, contra Atlético de Madrid en su campo, el empate a cero, la derrota en nuestro campo cero uno con el Granadilla. Bueno, quitando eso, creo de verdad que ha sido una buena temporada porque, madre mía, o sea, creo que en Champions también quitando eso, pues los empates que tuvimos contra Chelsea, las derrotas contra el PSG, que bueno, que perdimos por lo que perdimos, porque un penalti en Aykari que podía haber sido el empate. En definitiva, creo de verdad que ha sido una temporada de aprendizaje, una temporada en la que el Real Madrid ha dado un saltito más, no quizá el salto que todos esperábamos, pero es que yo creo que este salto viene ahora. Yo creo de verdad, chicos, que este salto va a venir esta temporada, que este salto ya está aquí y que el equipo de verdad está haciendo las cosas muy bien, que falta un poquito, sí, pero es nuestro tercer año. Entonces, yo de verdad creo que este año le hemos competido al Chelsea allí, le hemos competido al PSG allí, le hemos competido a ambos aquí en casa, inclusive pudiéndonos no llevar un empate como a lo mejor allí en París y en Londres, sino llevándonos aquí inclusive pudiéndonos llevar aquí una maldita victoria que nos hubiera dado el pase a los cuartos de final de la Champions. En Copa, sí, que el Barça ha eliminado, sí, muy bien, pero que en Copa hemos llegado a la Final Four otra vez, que hemos jugado Supercopa de Europa llevando al Barça a una prórroga en la que, bueno, pasó lo que pasó. Que nos hemos llevado, es que inclusive lo tengo aquí apuntado, pues desde el 25 de enero que ganamos a la Alavés hasta el 18 de marzo nos hemos llevado cerca de 2-3 meses sin perder un partido. Es decir, de verdad, temporada para poner en valor, temporada en la que los números son los mejores de nuestra historia y temporada en la que podemos alzar el primer título después de haber, yo creo, dado bien la cara en Champions, habiéndole competido al PSG, además se ve ahí, ¿no? Porque la temporada pasada llegas al Parque de los Príncipes y el PSG te en 2 a 4 y no te en 2 a 8 porque no sé. Y esta temporada te vas al Parque de los Príncipes y el PSG te en 2 a 2, tú en 2 a 1, te roban un penalti, faltitas, córners y en definitiva podías haber ganado. Hace unos años, el año pasado, llega el Barça y te mete 4 y ahora te mete 1 en su campo y pidiendo la hora por un penalti que ni es. Es decir, va la cosa mejorando, chicos, no queramos ser tan ya todo, que yo soy el primero, pero creo que tenemos que disfrutar del partido, el crecimiento del equipo ha sido brutal esta temporada y con eso nos tenemos que quedar porque recordar, la 22-23 ha sido la mejor temporada de la historia de momento del Real Madrid femenino. El crecimiento es así. Tranquilos, como diría el PSG. Yo creo que vamos bien y sobre todo vamos a disfrutarlo y sobre todo este miércoles a las 9, ya sabéis, en el estadio municipal debutar, que os animo a todos a que si no habéis comprado la entrada Fondo Sur, ahí vamos a estar toda la gente del Real Madrid, ir a por ella, son 10 euros, más los gastos que tienen creo que son 12.50. Vamos a por ello, necesitamos a todo el equipo, podemos hacer historia y vamos a hacer historia todos juntos. Chicos, esto no ha hecho nada más que empezar, no ha terminado la temporada sino para mí ha comenzado una nueva era porque creo que así los datos lo reflejan y vamos a por ella todos juntos y tenemos que hacerlo desde ya, en la Copa de la Reina, chicos, en la Copa de la Reina. Vamos a por ella, nos vemos mañana con esa previa del Athletic Club, perdón, Real Madrid, Butark el miércoles a las 9. Hasta entonces, sean felices, vamos a por el inicio de semana duro pero no pasa nada porque como digo, miércoles, Copa de la Reina, sed felices y cuídense mucho, besitos, hasta luego, chao.